¿Qué tal chavales? Hace mucho que no hacía un vídeo de opinión, pero a raíz de unas noticias que han salido hace poco sobre Apple Vision Pro, creo que es buen momento para hacer una cura de humildad. Y bueno, ahora veremos por qué lo digo. Y lo digo porque hace días me encontré un tuit que me llamó bastante la atención, pero claro, como solo era un tuit, pues no le hice mucho caso, ¿no? Porque ya sabéis que aquí en el mundo de Internet, pues cada 2x3 salen noticias que son falsas o son medias verdades y tal, pero me hizo un poquito reflexionar. Y el Twitter dice así, Apple ha patentado un soporte de batería para la diadema de Vision Pro, cuyo objetivo es contrarrestar el peso y aliviar la tensión en el cuello. Esto se produce después de que Mark Gurman informara sobre las primeras quejas de algunos evaluadores sobre la tensión en el cuello y que Apple estaba trabajando en una solución. Y esto nos lo dice la cuenta Apple Vision Report. Podría haber quedado como una anécdota, pero últimamente se han visto más noticias en otros medios. Por ejemplo, en el medio 9to5Mac se ha encontrado una noticia también referente a esto. De hecho, ya lo veis que pone las baterías Vision Pro podrían montarse en la cabeza tomando prestado el accesorio de meta. Pero vamos, no adelantemos porque la cosa tiene más tela todavía. Y como sabréis, Vision Pro tiene la facultad de sacar las baterías fuera de lo que es el propio visor. Pero claro, una cosa es que tú saques el peso de las baterías y otra cosa es que el peso esté bien distribuido. En el caso que nos están contando, pues dicen que claro, como está todo el peso delante, vale, ya sabéis, típico peso delante de gafas, por ejemplo, como Quest 3, tiene ese problema de que el cuello se somete a una gran tensión debido al desbalanceo. Y claro, los de Apple, debido a las quejas que ha habido, pues han tenido que recular. Y como veis, Sans Miller, que es una persona de este medio que las pudo probar, comentó su preocupación al usar Apple Vision Pro en sesiones largas. Como por ejemplo, cuando tú estás sentado, viendo una película o trabajando. Es decir, que tu cuerpo no se mueve prácticamente y no tienes cambios de postura que pueden liberar esas tensiones en un momento dado. Y aquí se comenta que Apple intentó tomar un par de decisiones para evitar este tipo de problemas. La primera es hacer el visor más ligero. Pero claro, según rumores, pesa más de 700 gramos. Cuando unas Quest 3, por ejemplo, pesan poco más de 500. Y luego sacaron la batería fuera del conjunto, que eso da para debate luego. Porque telita, telita, ¿por qué la sacaron fuera realmente? Y aquí es donde tenemos la madre del cordero. ¿Qué es que han reinventado la rueda? O como siempre se ha dicho, Apple lo ha vuelto a hacer. Que es utilizar un sistema para colocar la batería en la parte trasera de la cabeza. Así tendríamos un balanceo de peso mucho mejor. Por ejemplo, como el que usa Meta Elite Strap para nuestras Quest 3 o Quest 2. O incluso de otros fabricantes como VVR, M3 Pro o M2 Pro. Y aquí es donde se redescubre la rueda. Una parte importante del problema no es el peso en sí, sino más bien la distribución del mismo. La mayor parte de la tecnología y, por tanto, la mayor parte del peso, se encuentra en la parte frontal del auricular, ejerciendo presión hacia abajo en la parte delantera. Resistir esa presión es una fuente clave de fatiga del cuello. Y lo que propone la patente es un contrapeso trasero para crear un centro de gravedad más neutro. Pues, bravo, bravo, redescubrimos la rueda. No hay ningún problema. De hecho, recuerdo yo en su día con las Quest 1 que me compré plomadas para colocar en la parte trasera del visor antes de que salieran los enganches de batería de forma oficial. Así que, Apple, si me estás viendo, me puedes contratar. Y aquí, la diferencia que tiene Apple con respecto al Elite Strap es que es un sistema donde tú la batería la puedes colocar y quitar. Es decir, que se cambia en caliente. Si vemos la definición, sería lo que describe la última solicitud de patente de Apple es, esencialmente, tomar prestada esta idea de meta. Pero en lugar de una batería fija, hay un soporte de batería al que se pueden conectar baterías intercambiables. Bravo otra vez. Esto ya lo inventó hace bastante tiempo los de Bobo BR. De hecho, se utiliza en visores como Pico 4, ya que llevan una batería fija trasera. Y ahora viene lo bueno, la patente, que la tengo aquí mismo para que le podáis echar un vistazo. En el medio Patent de Apple nos la muestran. Como podéis ver, en el diseño tenéis lo que es la parte frontal, el HMD, lo que sería el visor, y la parte trasera, lo que sería el montante para la batería. De acuerdo, veis, sería el cablecito con la típica batería externa de Apple. Aquí tendría opción de carga o cambio en caliente. Y luego, aparte, el soporte incluiría un sistema de gestión de cables para organizar los cables. Es decir, que esto va a ser peor que montar las luces de Navidad en el árbol. Aunque aquí también nos dicen que este soporte auxiliar permitiría utilizar una gran variedad de componentes y accesorios. Es decir, que entendemos que tendrá una comunicación directa de datos con lo que sería el visor. Y si seguimos viendo las figuras, veremos que en la visión lateral tenemos un conector donde haría agarrado lo que es el tema de la batería, que coincidiría con el de la batería normal y corriente que llevaría Apple Vision Pro. Y aparte llevaría un sistema de gestión de cables como se ve en la figura número 8. Supongo que para gestionar toda la maraña y lío de cables de las dos baterías. Y también se puede ver que la figura 8C es posible que traiga una banda superior para dar más estabilidad al conjunto. Eso sí, comentan que estos accesorios de más no han tenido respuesta por Apple. Así que puede ser que lo saquen o puede ser que solamente se use para batería. Bueno, y esto sería la noticia. Y he hecho el vídeo no por el tema de que Apple haya redescubierto la rueda o haya inventado el fuego otra vez. Eso a mí me da igual. La cuestión es que si se toman unas buenas decisiones, pues está bien. De igual que sean unas decisiones que llevan usándose un montón de años, si son las mejores decisiones que hay. No por ir de diferente vas a perjudicar a tus usuarios. Aquí el tema que traigo es que en un grupo de Telegram donde a veces hablo, hubo un debate en tiempos ya cuando se presentó Apple Vision Pro. Y el tema fue que cuando se presentó Apple Vision Pro se presentó el tema de sacar la batería fuera de lo que sería el conjunto del visor. Y mucha gente en aquel momento que se quejaban de tener que tirar con una batería por fuera, dijeron que era la mejor decisión que se ha podido hacer en el tema de la realidad virtual y la realidad mixta. Y yo por mi parte soy un gran defensor de que hay que tener todo junto en el mismo sitio, que si no es un soberano coñazo. Pues bien, hubo gente que comentó que claro, es el camino a seguir para todos los visores de realidad virtual. Ya sea las nuevas MetaQuest 4, las nuevas HTC, lo que sea, o incluso los visores de Valve. Eso sí, yo siempre he sido defensor de quitar la batería de la parte frontal y llevarla a la parte trasera, como hacen otros visores como por ejemplo Pico 4. Pero aún así la gente no estaba contenta con este tema. Y a lo que yo me pregunto, ahora mismo que Apple Vision Pro ha reculado y va a poner una batería auxiliar para compensar el peso frontal, ¿ahora mismo se está haciendo bien o se está haciendo mal? Y eso nos abre otro debate, que sería cómo modificar lo que es un visor de realidad virtual para ser lo más cómodo posible. Porque para mí, la ergonomía es el punto principal para hacer que la gente entre a usar la realidad virtual. Ya que si tú usas algo que no sea cómodo, por muy bueno que sea, al final lo acabarás metiendo en el cajón. Y aquí es donde podemos hacer un debate si te quieres apuntar conmigo en comentarios. Como por ejemplo con el señor Miguel Ortiz, que estuvimos hablando un montón de tiempo sobre el tema de lentes y fue absolutamente divertido. Y en este caso, yo te invito a que comentes conmigo de qué maneras podríamos solucionar el tema de la ergonomía. Porque yo por ejemplo, a mí se me ha ocurrido que en vez de pasar solamente la batería a la parte trasera, se podría pasar también la unidad de procesamiento, aunque eso claro. Y en el problema de las latencias, ya que no es lo mismo mandar la imagen cuando estás a pocos centímetros o milímetros, que mandarla desde la parte trasera de lo que sería el visor. Y ahora os voy a contar desde mi opinión por qué creo que Apple sacó de Vision Pro las baterías. Y es simple y llanamente porque no podían meter tal cantidad de batería en un visor. Me explico. Las pantallas de Apple Vision Pro son unas nuevas pantallas micro LED que tienen un montón de potencia. Y tienen un montón de consumo. Más luego tienen un montón de sensores que son una pasada, eso sí, pero también consumen bastante. Y sin olvidar de que tenemos lentes Pancake 3P, que son un tipo de lente que aún reduce más el tamaño que una lente 2P, como por ejemplo la de MetaQuest 3. ¿Y qué pasa con las lentes Pancake? Que siempre lo comento, sobre todo en el grupo de Telegram, que estamos ya más de mil personas todo el día dando guerra ahí, jugando multiplayer, echándonos unas risas, lo que es brutal. Pues el problema de las lentes Pancake es que chupan muchísima luz. Por eso hay que poner pantallas muy potentes. Y por eso mismo, las baterías de Apple Vision Pro, cuando salgan a la luz, su capacidad nos vamos a asustar del consumo que tienen estas gafas. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo te puedes suscribir. Y si no te ha gustado, pues no te suscribas. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!